Hace mucho que no voy al cine, amor, estoy con la cara y se me quedaron los lentes en la casa No voy a poder salir al vlog El gas, como les estaba contando, hoy día nos toca hablar de la investigación en el diseño Les voy a contar dos herramientas que me parecen muy muy importantes para esto Pero antes les quería contar que es el cine y hace mucho que no hay más ¿Qué tal? Me gustó ¿Te gustó? Me gustó Pero es como que igual el ritmo era raro Sí, una parte de atrás Sí, había ciertas cosas buenas, ciertas cosas malas Sí ¿De 7 estrellas tú dijiste que le daba ahí? ¿De 6? De 6 Yo le doy 5 Es más exigente Tengo hambre, amor ¿Tienes hambre? Sí, tengo hambre ¿Qué quieres comer? Lo que sea Papita frita Quiero algo con mostante Gracias Llamo Vamos a la terraza entonces Discuta Llamo No me gustó No me gustó No me gustó Me gustó No me gustó ¡Tengo un café! De papas fritas. De papas fritas? Pero comimos ayer. Hola buenas. Mira y acá también. Si po? Si. Ya estuvo tan bueno el almuerzo que pasamos toda la tarde acostado, echado, durmiendo. Bueno, yo no dormí. Voy a apuntar mi carro. Ella durmió. Lo que íbamos a hablar hoy día. Normalmente en el diseño lo que se hace en la investigación es definir arquetipo. Esto no es como un proyecto de diseño como tal. Nos vamos a enfocar en una herramienta que se llama los viajes de usuario o los viajes de cliente en el caso de la pega. Tócaro, ¿hay hecho viajes de cliente en la pega? Sí, mucho. Ya, ¿y qué es un viaje de cliente? ¿Un customer journey? Un customer journey es cuando uno mapea todas las etapas por las que un cliente pasa en un proceso. Eso se hace como para poder buscar mejora en cada una de esas etapas. Entonces uno lo que hace es mapear primero el viaje actual del cliente. Y lo que hace después es mapear el cómo queremos que sea. Uno identifica los puntos de satisfacción del cliente y los puntos de dolor del cliente. Entonces para nuestro proyecto encontré una especie de viaje que podemos hacer. Pero antes un poco de contexto. El año pasado estaba como pensando en esto cómo llevar la UX o el diseño central en el usuario para la transformación de, no sé, personal. Eso. Y busqué en internet porque, puta, siempre cuando uno tiene una idea, más que seguro, alguien ya la pensó antes. Y me encontré con una consultora que se llama JNI. Ellos hicieron como, llevaron esta idea, la probaron en sí mismo. Es una pareja de dos consultores de design thinking. Y les dio bastantes resultados. Básicamente mapeas toda tu vida pasada y posiblemente la futura en semanas. Yo hice un Google Drive con mis semanas. Todo lo que esto es azul es tiempo libre. Esto verde claro es el colegio. Lo que le sigue, lo verde, es cuando, en el 2001, cuando estudié diseño. Todo esto verde oscuro, estudié diseño. Lo que le sigue el celeste es cuando estudié análisis y programación de sistema. Y todo lo gris, un poco oscuro, pero todo lo gris es mi vida laboral. Estos colores verdes son las vacaciones que he tenido. Los amarillos son hilos importantes. Acá es cuando empecé a pololear con la Caro. Según la estadística, yo voy a vivir hasta el 2061. Básicamente me quedan 41 años. Bueno, este instrumento para mí me falta llenarlo. Es como faltan muchas cosas que mapear. Y puedo también ver y tener una visualización de lo mucho o poco que me queda. Y la otra herramienta que podemos usar es el Team Canvas o el lienzo de equipo. Yo me hice uno, pero es como... Le puse así como muy estentoso el Self Canvas. Acá... Bueno, aquí tenemos zona. Es como... Son mis roles. Entonces, yo soy como diseñador de experiencia de uso. También soy músico. Soy podcaster. También soy hermano y soy tío. Soy amigo. Soy escritor. Soy un hijo. Soy un blogger. Y también soy un pololo. Entonces, aquí hay que mapear todas tus roles. Aquí dividí dos partes. Las metas como profesionales. Y acá están las metas personales. Al centro está el propósito. Que es lo que me mueve. Que me hace ser el blog. Que me hace ser diseñador. Que me hace... Todo eso. A la parte de abajo que están las fortalezas. Después vamos con los valores. Y tengo una zona de necesidad y expectativa. Va en... De la mano con las debilidades. Acá están las reglas y actividades. Que básicamente es la zona como del diseño. Del diseño de la solución. Es como un poco de... Una forma de auditarse. De... De medirse. Y de fiscalizarse. Y esto es súper bueno. Hacerlo con alguien más. Así como otra vez. De preguntarle. Que... Por ejemplo. A tus mejores amigos. O tu familia. O tu pareja. Eh... Qué cosas buenas ven de ti. Qué cosas malas ven de ti. Entonces también. Es una forma de mapear. El quiénes somos. Y... Cómo somos ahora. Y eso nos da... Va a dar luces. Para ver. Quién quiere... Quién queremos ser. Más adelante. No sé si están cachando. De verdad. Caro está haciendo unos pancaques. Bueno. Estas son dos herramientas. Que yo encontré. Que eran buenas para lo que queremos hacer. En réalité en diseño. Hay mucho. muchas más etapas dentro de la investigación se hacen muchas más cosas, pero esto es suficiente, esto es suficiente para lo que quiero hacer y ojalá lo estén haciendo ustedes conmigo eso, hasta aquí llega el episodio de el research, de la tecnología del diseño para la vida misma voy a hacer un self canvas voy a hacer un spreadsheet de Life in Wix para que lo puedan usar ustedes y nos vemos el miércoles déjenme sus preguntas va a ser un power, gracias por ver una vez más, y este fue el vlog 361 de un vlog usamos, y la cara se ríe mientras me ve grabar ¿alguna vez pensaste que iba a estar así? ¿así? como que detrás de cámaras no mi amigo de que están en Barcelona, el Jaime y la Gen hicieron un experimento con mi vlog, y le pusieron estos subtítulos autogenerados, en la entrada del vlog la música dice hey guys youtube lo traduce como el gas ¿no? ¿no? ¡Gracias!